Recuerdo una frase que me había dicho la semana pasada, que esto era crónico, que todas las semanas se iba a dar, por lo menos no hay avances en la mesa salarial y en distintas cuestiones que ustedes están reclamando, porque no solamente eso. Bueno, sí, primero saludar a la comunidad y decir, contarles que estamos en esta situación porque el gobierno provincial sigue en darnos una respuesta, que esta situación no es buscada por nosotros. Y bueno, pedirle a la gente disculpas o no somos expertos en comunicación y lo que tratamos de hacer es comunicar a la gente de la forma que podemos y sabemos en la medida que nos encontramos haciendo, pero esto tiene que ver con la respuesta que no da el gobierno realmente. Ustedes no solamente están pidiendo la apertura de la mesa salarial, sino también hay otras cuestiones para el funcionamiento del hospital. Sí, nosotros como profesionales hoy reclamamos muchas otras cuestiones, ¿no? Somos parte de equipos de salud que hoy están realmente deteriorados. Muchos de nuestros equipos no se llegan a conformar. Lo que queremos nosotros es conformar estos equipos y poder atender a la gente como corresponde, que haya gente de gestión de pacientes, enfermería, que haya médicos, que haya gente que corresponde a este nivel de complejidad. Estamos en un nivel de complejidad 4, que la provincia sí lo asume dentro de una red de complejidad. Y no contamos, por ejemplo, con anestesistas, que esto implica que la gente tenga que viajar al momento de ser intervenido quirúrgicamente, con todo lo que implica también para la gente, ¿no? Dejar su familia, dejar sus hijos. Este reclamo es mucho más profundo que lo salarial. Lo salarial está dentro de nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones laborales, perdón. Y me parece que también tiene que ver, como se plantea desde el gobierno, la política que quiere como política de salud. Si vos no invertís dentro del mismo sistema, tanto en medicación, como en recursos físicos, como en recursos humanos, como en medios de transporte, me parece que estamos pensando en un sistema ideal, pero no invertimos en este sistema. Me parece que no concuerda. Nuestro reclamo tiene que ver con querer reflotar un sistema que vemos que es factible en esta provincia, donde tenemos ingresos que podrían sostener este sistema. La gente que ha venido al hospital y que ha tenido turnos y que fueron suspendidos, ¿esto fue un aviso con anticipación? Sí. Nosotros tratamos de avisar con anticipación a la gente. Vamos coordinando con la misma gente que vemos en los consultorios, en los centros de salud, avisando y tratando de distribuir a estas personas en los días que no tenemos paro. La anticipación la hacemos a través de los medios, a través de los centros de salud, con cartelería. Así que, bueno, tratamos de molestar lo menos posible a las personas, pero también tratamos de comunicar a la gente que esto es un problema que excede lo salarial. Es un problema que nos afecta a todos como comunidad, que les afecta a las personas que requieren este servicio de salud. Uno de los ejemplos prácticos es, de acá a marzo prácticamente no tenemos traslado de pacientes hacia otro nivel de complejidad, porque la provincia sí lo dispuso. No prevé esta situación de que cierra el ejercicio a fin de año y lo abre recién en abril. Entonces, hay gente que no va a poder ser trasladada o tenemos que buscar los medios de forma, no siendo la forma correcta, digamos, ¿no? Buscando formas en otras instituciones, buscando formas para que el paciente sea trasladado. Porque esto no es solamente una realidad del hospital de Villa Langostura, sino también de toda la provincia. Sí, nosotros esta lucha la hacemos en el marco de un reclamo provincial. Este reclamo provincial viene siendo, digamos, crónico, como decías vos al principio. El año pasado, cuando se acuerda el arreglo salarial en diciembre, que empezó a ser efectivo en enero, también se acordó a mitad de año, en junio o julio de este año, tener una mesa salarial, las cuales se suspendieron cuatro veces porque no se, digamos, no se pudo llevar a cabo. Y hoy estamos esperando todavía esta mesa que el mismo gobierno promete, digamos, hace promesas que no cumple. En Neuquén Capital hubo movilizaciones o va a haber movilizaciones durante todas las jornadas de paro. Que recordamos a la audiencia es mañana también miércoles. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya saben cuándo van a parar, por ejemplo, la semana que viene? Si va a haber movilización también en Villa Langostura. Mirá, la semana que viene todavía no sabemos. Seguramente mañana a la tarde ya vamos a saber y vamos a poder comunicar. En Neuquén se están haciendo movilizaciones una o dos veces por semana. de las cuales también participamos gente del interior. Yo lo que quería aportar también es que esta situación que vivimos en Villa Langostura se replica también en otros hospitales de la provincia. No hay que olvidarse de lo que está sucediendo en Junín, por ejemplo, de la falta de profesionales y en el hospital de Centenario. Centenario está muy cerquita de Neuquén Capital y en Centenario cerró la internación de pediatría por falta de profesionales. Así que no es solamente esta lucha por lo que dice acá, por la mesa salarial. Es toda la situación. Sí, agregamos también a esta lucha la situación que está pasando en nuestra obra social. Como trabajadores de la provincia, nuestra obra social instituto está prácticamente quebrada. Cuando los números no dan, tenemos un 10% de ingresos que provienen de los jubilados y tenemos todo el resto de la masa salarial de los activos. Esto da cuenta que nuestra obra social debería funcionar como fue en su principio, un ejemplo.